Música ¡Queremos apoyo! ¡Queremos apoyo! ¡Queremos apoyo! ¡Queremos apoyo! Emergencia. Tras la segunda helada el pasado viernes en la madrugada, los agricultores de Pasos, distrito de Huancabelica, cuna de la papa nativa, lo han perdido todo. En total 400 hectáreas de papa en etapa de floración, entre otros cultivos como el de las habas, machoa, oca y oyuco. A todas las autoridades del distrito de Pasos, porque usted sabrá que ayer las bajas temperaturas que le llamamos heladas nos ha afectado todos los sembríos que teníamos en la parte alta. Según el recojo rápido de la información, tenemos unas 394 hectáreas de cultivos, donde el 80% es papa y el resto es oyuco, habas, cebada, etcétera, etcétera, el cual ya hemos reportado a la agencia agraria. Nosotros esperamos, sabemos que existe de parte del Estado el seguro agrario, esperamos que inmediatamente se active ese seguro, sé que es poco, creo que son 600 soles por hectárea, pero servirá de gran ayuda para mis hermanos que lo han perdido todo. El alcalde del distrito de Pasos, Walter Linares Quilca, aseguró que ante esta situación los agricultores no podrán cosechar como estaba previsto para el mes de mayo, perdiendo aproximadamente 7 millones de soles en semillas y trabajo de cultivo. A estas alturas ya se ha perdido, porque ya no hay ni lluvias, ya no lo podemos recuperar. Es la segunda helada que nos afecta, porque en diciembre fue también similar a afectación, esos cultivos los hemos recuperado en alguna medida, ahora sí se ha perdido al 100%, por lo menos todos los cultivos de la parte alta. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, las heladas llegaron a picos de 5 a 2 grados bajo cero, afectando no solo cultivos, sino también a los pobladores y el ganado, como lo aseguró el presidente de la comunidad campesina de Ñagüín, Eleuterio Zulca. En total, 19 comunidades campesinas fueron afectadas, las más dañadas la comunidad de Pasos con 60 hectáreas, San José de Aymara con 50 y Chiquitambo con 30 hectáreas. Han podido cosechar, pero el resto, por ejemplo, nosotros que somos la cuna de la papa nativa, nosotros exportamos la papa procesada, gran parte lo hemos perdido, gran parte lo hemos perdido y prácticamente nuestros campesinos requieren mucho apoyo del Estado y en mi calidad de alcalde yo le pido encarecidamente al ministro, al gobernador regional, a todas las autoridades que nos apoyaran. Sé que no solo Pasos ha sido afectado, sé que toda la sierra del Perú ha sido afectado y llamo a las otras autoridades que levantemos nuestro voz de reclamo porque en este momento es una emergencia para nuestros hermanos campesinos. Por ello, el alcalde distrital declaró en emergencia la agricultura. Alberto Palomino Torres, presidente de la comunidad campesina de Pasos, cuestionó el accionar del ministerio, puesto que son raras las veces que los ocurren ante este tipo de sucesos. La naturaleza, años tras años, esta parte de Pasos es una parte alta que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar y pues somos afectados. Los pobladores se encuentran preocupados debido a que la producción de papa mantenía a sus familias. Eran enviadas a mercados como el de Huancayo y para el consumo propio. Ahora tendrán que esperar hasta el próximo año. Por ello piden la intervención de las autoridades nacionales, así lo expresó Quilca Torres, presidente de la comunidad de Chiquitambo. Nosotros hemos invertido mayormente de acá por hectárea a veces 10.000 soles, 11.000 soles, acuerdo cómo sembramos. Y ya prácticamente con este tubérculo ya no vamos a poder vivir y no podemos recuperar el capital nada, señorita. Sustentarnos, señorita, la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tiene usted en sus brazos? Bueno, acá es nuestro siembra, la papa, ¿no? Iván Romero, presidente de la comunidad de Aymara, demandó a que los funcionarios del sector agrícola lleguen a las chacras para evaluar los daños. Estamos acá en nuestro centro poblado y es el único producto de pan que sostenemos nuestra familia, todos los comuneros somos, es la única papa. Papa y otros productos que es el macho o el yuco, pero la papa en mayor cantidad. Otro de los cultivos afectados son las habas. Los daños han sido reportados desde el viernes en la madrugada con granizada y helada. Como gente del campo necesitamos apoyo, pero nunca hemos tenido un apoyo verdaderamente para los campesinos. ¿En la anterior vez que se vieron afectados les llegó algo de apoyo? Sí, nos han repartido del Ministerio de Agricultura, había foliajes, nos han repartido al llegado al pueblo. ¿A bueno foliar? Sí, a bueno foliar al llegado. ¿Pero eso es suficiente? No, escasamente como somos varios comuneros, poquito nos han dado, pero sí hemos perdido la ración del gobierno. Misma situación la viene pasando Pucará. 650 agricultores han perdido 700 hectáreas de papas. Esperamos que en los próximos días el Ministerio de Agricultura dé informe sobre las acciones que se tomarán.